hola amigos como están bienvenidos al carrasco 26 gamers aquí con un nuevo capítulo de mlb de show 2016 aquí en el modo franquicia o de franchise como se dice en inglés pero antes agradecer como siempre que estén pendientes de nuestros vídeos por ahí no se olviden dejar sus comentarios si son nuevos recuerden suscribirse compartir el vídeo y también saludar dejar su comentario y en un próximo vídeo vídeo yo también los estaré saludando ahora si nos metemos de lleno al modo franquicia aquí como ven en pantalla hoy tengo mi equipo favorito los mex de nueva york qué pasa con los mecs bueno que no necesitan gerente general tienen una buena nómina tiene un buen gerente la temporada pasada llegaron a la serie mundial así que yo voy a cambiar de equipo un equipo que me dio la oportunidad en el draft de debutar con un carrasco 26 gamer en road to the show me refiero a los cascabeles de arizona así que aquí los voy a elegir que porque agarre arizona bueno ya más o menos conozco el equipo en la vida real van de últimos en road to the show con carrasco gamer también nos pudieron clasificar a la post temporada y mi misión ahora como gerente general es llevarlos a la post temporada en el 2016 lo podremos lograr bueno ya estamos dando aquí nuestros primeros pasos no tengo nada más que decir así que vamos a darle inicio a esto muy bien amigos y ya después de la presentación ya estamos aquí dentro de lo que va a ser nuestra mesa de trabajo aquí en este modo franquicia así que vamos a hacerle un repaso rapidito de todas las cosas que tenemos bueno ya aquí en esta parte donde se ven la cara de sangre en el calendario donde vamos a tener la opción a jugar que por cierto en este modo franquicia yo no voy a jugar los encuentros lo va a jugar la computadora yo voy a asumir el rol de gerente general y como tal voy a estar fuera del campo viendo jugar a mi equipo ligando que gane y claro haciendo las transacciones estar pendiente de mis jugadores y haciendo los movimientos ojo también está la opción de poder jugar los encuentros pero no le veo ya no le veo sentido jugarlos en el modo franquicia yo creo que lo bonito o lo interesante de este modo franquicia es armando tu equipo y verlo jugar según sus habilidades porque puedes tener un sat grain que un david peralta pero yo prefiero en mi caso prefiero verlo jugar con sus numeritos que tienen con sus habilidades como los pone el cpu o el playstation 4 como ustedes lo quieran llamar a que yo los esté controlando si es así bueno prefiero jugar entonces diamond dynasty que quedamos mi equipo online bueno ahí voy ahí yo lo voy controlando pero aquí yo prefiero mejor controlar como quien dice la mesa de trabajo y este armar mi equipo camino a la post temporada a ver si soy un buen o un mal gerente deportivo bueno continuamos aquí bueno aquí está el calendario vamos a comenzar el 2 de marzo pero estos son si no me equivoco partidos de de spinning training entonces los de sprint training terminan el 2 de abril seguimos las metas del gerente general bueno ahí ya tenemos varias ganar 10 partidos consecutivos vámonos a este lado al lado derecho ganar 10 partidos consecutivos ganar 10 series consecutivas ganar 20 juegos en un solo mes ganar 95 juegos en la temporada y terminar con el mejor récord en las mayores retos muy importante ahí está mi ranking de como gerente gerente general gerente manager categoría c tengo un contrato de un año vamos a ponerlo así como puntos adicionales ganar la división y llegar a la post temporada bueno sería primero llegar a la post temporada y ganar las series no me equivoco para la serie división y pasar a la post temporada ajá el training el training bueno aquí tú mandas a entrenar a cada jugador individual y tratar de mejorar mejorarle esas falencias que tienen entonces bueno yo esto lo voy a hacer aquí fuera de cámara para irlos entrenando pero bueno aquí está toda mi nómina toda mi nómina desde los jugadores de grandes ligas algunos de triple a si más que todo también triple a bueno hay también jugadores de doble a perfecto aquí tengo toda la nómina aquí tengo inclusive a los novatos aquí está vicente campos este novato top 50 a okio yokoyama está en doble a hay que estar pendiente de él entonces bueno aquí los podemos los pondré a entrenar para que vayan subiendo sus numeritos y mejoren esa falencia los patrocinadores les ponemos bueno vamos a hacerlo esto de una vez aquí vamos a elegir el primero vamos a ver qué opciones hay el al star gold te da 25 mil por juego este tenemos hay que ponerlo este al estar te da 10 mil por doble play no sé si tengo tengo que ver muy bien a mi defensa para ver qué tanta cantidad de doble play podemos hacer por juego este silver te da 2000 por hit pero que podemos dar mucho hit me gusta es pero este vamos a ponerlo en el bateo en cuanto wilson te da 1500 por ponche dan clean te da 20 mil por victoria pero no aseguro no aseguro que tengamos una temporada de muchas victorias mis uno te da 35 mil por salvado igual este está 10 mil por doble play rowling 2500 por por anotadas 1500 por hit 10 mil por honrón el slugger vamos a hacer algo vamos a poner el louisville slugger de honrones lo vamos a poner en el bateo en el bateo de espera y este que te da 2000 por hit vamos a ponerlo ahorita aquí entonces aquí ponemos silver como patrocinante y te da 10 mil por caja honrado muy bien el buget el buget creo que es la balanza o lo que tenemos disponible bueno ahí lo verde vamos a comenzar por lo verde en los cascales de arizona tienen capital una tienen un balance de 156 millones bueno abajo dice 156 millones pero lo que registraron en 2016 fueron 100 millones paywall el perro lo que está este lado a mano a mano derecha que está en rojo me imagino es lo que hemos pagado tanto a los principalmente los salarios de los jugadores los salarios de los coach y los salarios de los escados todo eso se ve del lado derecho lo rojito que está hacia abajo y bueno queda aún todavía dinero por gastar quedan todavía 10 millones pues son 10 millones podemos hacer algo lo mejor podemos conseguir por ahí un jugador adicional aquí bueno que esté la tabla aquí se ponen los líderes canceló porque no quería hacer eso a nos vamos a liga el standing bueno aquí está la pizarra esto que está aquí la pizarra lo de arriba a world son los premios a ver con qué candidatos tenemos ahí las estadísticas que aparece el ranking los récords league líderes a las adquisiciones aquí me imagino que aquí es a donde podemos buscar desde agentes libres buscar jugadores y jugadores que están en roster ok perfecto la lista de lesionados las transacciones que aquí donde están los pendientes los completados o sea que está como que el cuadernito donde están nuestras transacciones a nuestros movimientos ajá el manager roster aquí me imagino que es a donde tenemos donde armamos nuestro nuestro nuestra novena para el juego la rotación que está aquí abajo el line up los trapes los contratos esto tenemos que estar muy pendiente con los contratos bueno aquí están los contratos de los coaches y de los scouts tenemos que mejorar nuestros scouts tenemos que mejorar nuestros coaches y bueno aquí está la parte de salvar y ya estos son temas de de juego ok entonces bueno ya después de que vimos todo esto vamos a darle inicio al primer juego a ver qué tal le va a nuestro equipo por ahora no vamos a hacer ningún movimiento vamos a ver este jueguito vamos a cancelar porque ya me iba a simular todos los juegos y no es lo que quiero vamos a sin game i do want to simulate this game vamos a darle que no le volví al cuadrado entonces ah bueno creo que no me va a dar la opción para jugar ahora sí entonces me vengo para acá donde están los cuatro controles aquí en la barra negra del medio y vamos a dejar entonces que arizona cpu cpu contra los rockies de colorado cpu cpu vamos a avanzar vamos a poner que vamos a jugar aquí en florida conteo vamos a dejarlo así presentación mode overcast ok y bueno vamos a darle entonces play a este juego así que muy pendientes claro no voy a poner los nueve innings vamos a poner los mejores momentos de este juego recuerden que es un primer juego de sprint training pero lo principal es ver qué tal le va el equipo que fallecia vemos ahorita y que tenemos que mejorar y bien ya estamos aquí en el baseball city de florida con el juego entre cascabeles de arizona y los rockies de colorado un tiempo lluvioso aquí en este campo de mlb de show 2016 vamos a estar de visitantes ante los rockies mientras vemos ahí jim segura y jay polo paul gosmith jay land david peralta brandon drudy wellington casillo chris owens y el pitcher sad green key john gray va a ser el pitcher de los rockies al que va a enfrentar esta nómina vamos a ver el resumen a ver qué tal les va abrió y insegura con un doblete entre el jardín central y derecho insegura que tiene velocidad de 87 muy bueno para hacer un primer bate seguidamente segura avanzó a tercera con un roletazo de jay polo y anotó con este sencillo de polo más adelante todavía en el primer episodio con gols me en segura en segunda y dosados david peralta con este roletazo por el medio del campo impulsa la segunda carrera de los cascabeles de arizona aprovechando y se mete a segunda y ahora nos movemos al cierre del primer episodio con el pitcher derecho sad green que en la lomita ya con 32 años recordemos que creen que ganó el saiyon en el 2009 con los reales de casa city en esta temporada vamos aquí al resumen drury pollock peralta en los jardines con lan owen segura y gols me en el cuadro wellington castillo el receptor ajá en el primer turno el jardinero central charly blackmon falló con elevado al campo corto seguidamente le tocó al emegiu quien también falló con un elevado pero esta vez al jardín central ya con dosados no la han arenado llegó a la inicial con un sencillo y el zuliano carlos gonzález se ponchó tirándole de piconazo castillo lanzó a primera y así terminó el primer inning en el cierre del segundo episodio john grey recibió dos carreras más por parte de mi equipo los cascadeles de arizona wellington castillo llegó a primera con boleto seguidamente de chris owen conectó un doblete por el jardín derecho wellington castillo se movió hasta la antesala y algo que le va a sorprender mucho con dos envases sin out las green key conectó un hit por los lados del jardín izquierdo impulsando esas dos carreritas y poniendo el marcador cuatro carreras por cero así que también grey que ayudándose ahí con el madero un equipo que bueno para este primer partido luce bien hay que ver cómo le va en el transcurso de la temporada ajá al cierre del segundo episodio todavía green key en la lomita trevor historie falló con línea al guante de david peralta seguidamente ben paulsen el inicialista con otra línea pero a la mano a las manos de ella y polo que el jardinero central y por último nos vamos con el receptor nick hundle con una recta y en un solo bote y insegura dominó y así por la vía del 1-2-3 se fue ese segundo episodio para los rockies de colorado ajá en el tercer episodio arizona no anotó nos vamos a la labor de green key en el tercero gerardo parra falló con roletazo al inicialista fue el primer out el pitcher de los rockies john grey se poncho tirándole obvio luz ante green key charlie blackmon conectó sencillo y aquí el camarero dj le mahiu con un roletazo otra vez por jean segura se terminó el tercer inning y la labor de sad green key bueno espero que les haya gustado esa narración así tipo noticiero después de esto decidí ponerlo a que corriera el encuentro de esta manera aquí después arizona amplió el marcador 6 a 0 con honrón de david peralta lo puse de esta manera porque después llegaron los cambios recordemos que en sprint training cambian mucho los toleteros aquí en el quinto episodio el relevista brandon shippley llenó las bases le hicieron un gran slam y el marcador se cerró 6 a 4 se acercaban los rockies de colorado en este inning también ya en el séptimo episodio arizona hizo dos carreritas más gracias a michael born, jasman y tomás socrates brito y mich hanniger creo que fueron protagonistas en anotar estas carreras y de resto bueno ya todo fue una buena labor por parte de ambos equipos y el partido terminó así 8 carreras por 4 a favor de los cascabeles de arizona como bueno como vieron bueno una tremenda labor de sad green key quien va a ser nuestro pilar en este equipo de arizona o sea que tenemos que armar un equipo en base a él y bueno conseguir unos hay que ver cómo está esa parte de la rotación después de sad green key porque creo que ahí es a donde están los problemas aquí está bueno david peralta como la figura del encuentro de 3-2 si no me equivoco si con 3 remolcadas y cuadrangular bueno ya después de lo que fue este primer juego de sprint training regresamos aquí a nuestra mesa de trabajo para conversar un poco de arizona tiene una muy buena ofensiva no podemos decir lo mismo del relevo hay que estar muy pendiente del relevo ya vimos por ahí a brandon chipler llenó las bases y le dieron su cuadrangular con la base llena también hay que estar muy pendiente de la rotación de abridores sad green key hasta ahora es el único que luce bien no en esa en esa nómina nos movemos aquí a los contratos para hablar un poquito de los coax donde chic haile es el manager el coax de bateo es dame mcgadam mike butcher es el coax de picheo clay cruzafuli el coax de primera el coax de tercera base es matt william y el director johnny sierra lo estoy nombrando porque cuidado si más adelante haga algunos movimientos de coax de igual manera también hay que estar muy pendiente con los scouts que tenemos vamos a ir un momentico para allá para ver qué es lo que tenemos de scouts ajá tenemos aquí al lado derecho tres internacionales y uno en la zona oeste a lo mejor eliminamos uno de la zona internacional y ponemos uno del este o de la zona central de los eeuu a ver si conseguimos unos buenos prospectos pero eso ya será más adelante en otros capítulos donde espero que me acompañen recuerden que ustedes también pueden ser mis consejeros dejar sus comentarios y decir a qué jugador les gustaría ver en este equipo o alguna transacción si tengo que mover algún coax no olviden dejen sus comentarios bueno aquí voy con el manager roster donde tenemos 3 les fiel 2 center field 4 right field un tercera base un inicialista dos campos cortos dos segunda base ocho pitchers cuatro receptores parte de la nómina y bueno no me queda sino ya despedirme gracias en verdad por estar pendiente de nuestros vídeos espero que les guste esta nueva serie de la franquicia y bueno por ahí saldré con otro capítulo todavía de sprint training para seguir entendiendo un poquito todo esto seguir hablando de otros de otras cosas que vamos a hacer por ahí antes de darle play a al día inaugural pero bueno ah bueno y recuerden por ahí que de road to the show continúa así que gracias y adiós